We have nothing for France, man. Soldados estadounidenses deciden quién entra al aeropuerto y quién queda afuera. Su gobierno determina cuáles aviones de ayuda humanitaria aterrizan y cuándo. El aeropuerto internacional de Puerto Príncipe está militarizado bajo el control del Comando Sur. Este vuelo de ayuda humanitaria es el primero de llegar de Argentina. Tuvo que pasar la noche en República Dominicana antes de conseguir autorización para entrar. Nosotros salimos hace dos días de Buenos Aires hacia aquí. Ayer fue imposible aterrizar en el aeropuerto porque estaba sobrepasada la capacidad de recepción de aviones de este aeropuerto. Un portavoz afirmó que el gobierno estadounidense resolvió un embotellamiento de aviones creado por el caos después del terremoto. La ayuda de USAID ha llegado. Pero organizaciones no gubernamentales denunciaron que no pudieron enviar sus cargamentos. Brasil, Francia y Rusia se quejaron de la dificultad para conseguir autorización para aterrizar. El embajador de Estados Unidos negó problemas en el aeropuerto. Creo que el aeropuerto está funcionando bien. El problema es hacer llegar la ayuda a la gente. Hay una cantidad limitada de camiones, de vehículos, de combustible. Afuera se empezaban a ver las primeras señales de la ayuda humanitaria en los barrios populares. Esta comida proviene del Programa Mundial de Alimentación. La seguridad es proporcionada por militares argentinos de la ONU. Se la dan a mujeres y niños. Cinco galletas por persona. Y una demanda abrumadora. Pensaba que me iban a dar otra cosa, como el arroz para que pueda llenar mi panza. Esto no es suficiente. Tendré hambre todavía. Estas personas buscan el sustento abajo de los escombros. Padres e hijos. Dicen que no ha recibido la ayuda humanitaria. No sé si vendrá mañana u otro día. Si traen o no. Estoy bien. Dios hace su trabajo y sabe cómo viviré. Si me quería llevar, me habría llevado ya. Por toda la capital haitiana se están levantando ciudades de carpas. Algunas personas perdieron sus casas. Otras tienen miedo de una réplica. Todos dicen tener hambre y sed. Buscamos un sitio donde podemos vivir hasta que escuchemos algo de la comunidad internacional. Esta señora envió a su hijo de tres años a la provincia con dos brazos rotos en busca de atención médica. No había encontrado un hospital en Puerto Príncipe. Perdió su casa y el café que vendía para ganar la vida. Ahora, ella y sus dos otros hijos sobrevive de limosnas de vecinos. No estamos comiendo. Ahora todo el mundo tiene hambre. No hay vida, no hay nada. Nadie nos está ayudando a la gente de aquí. No hay agua. A cada rato, los helicópteros de las Fuerzas Armadas estadounidenses sobrevuelan. Cuando pasan los aviones arriba, sabemos que es ayuda que nos traen. Pero no llega. La ayuda no baja a nosotros. El agua que le queda a esta familia no es potable. Pero no tienen opción. Incluso este recurso muy pronto también se agotará. Reed Lindsey, Telesur, Puerto Príncipe.